Diez son los chicos que viajaban en la combi. Bueno, nosotros tenemos 11 chicos especialmente para atender. Los 10 de la combi y el hermano del agresor. Con la misma contemplación, con el mismo cuidado y con el mismo esmero vamos a trabajar particularmente con ellos. Y después, por supuesto, con todo el daño colateral que esto ha provocado en el resto de los alumnos y de los cadetes. El que necesita una contención mayor familiar podrá no venir. Y vamos a establecer clases virtuales a través de la plataforma Classroom con la que ya tenemos muy buena experiencia trabajando. Aquellos que quieran venir part-time, de acuerdo a la situación, podrán hacerlo en clases presenciales y cuando se retiren a su domicilio seguirán estudiando en un sistema de autopreparación. Y aquellos cadetes que estén en condiciones de cursar normalmente lo harán con profesores como habitualmente se hace. Creemos que esto con algún ajuste menor puede llegar a funcionar porque tenemos que pensar que de la totalidad de la matrícula que tenemos cada chico va a tener una situación distinta, particular a ser atendida. Y no todos podemos englobarlos o meterlos en una misma bolsa de trabajo. Entonces cada uno va a tener una atención particular. ¿Cuántos chicos tiene la secundaria? Son 240 por un número aproximado.